Acromática, una partida inmortal, es una exposición de Mavi Revuelta que reúne tres propósitos. Por una parte, es una suerte de retrospectiva, de 30 años de su carrera. Por otra, presenta su último proyecto, que es Acromática, de una manera absolutamente expandida, quizás su obra de mayor madurez. Y por último, también, y esto lo hemos descubierto en su paso por Bilbao, es la exposición en la que las relaciones entre el arte y el ajedrez se verifican de una manera más interesante. Y esto lo hemos corroborado porque grandes amantes del ajedrez están fascinados con la exposición. El juego del ajedrez, efectivamente, tiene una simbología muy potente, muy contemporánea y a la vez muy fuera del tiempo, porque realmente el tiempo es uno de los conceptos claves en esta exposición. Una de las claves de esta exposición es que el ajedrez no está solamente de un modo estético, sino que también está en sus propias actitudes. Por ejemplo, la exposición está dividida en tres partes, que son la apertura, el medio juego y el final de partida, como sabe cualquiera que juega al ajedrez. La apertura es ese lugar de entrada y ahí es donde nos vamos a encontrar con ese gran tablero y una de las dos películas de acromática. Una vez que has pasado ese primer tablero, entras en el medio juego. Había una idea muy divertida y era por qué no aplicábamos las eras del ajedrez, es decir, las eras cronológicas, que también son cuatro maneras de jugar, a su misma vez, que son la romántica, la científica, la hipermoderna y la dinámica, que es como se juega ahora, a su obra. Entonces eso ya me parece fantástico porque ahí empezamos a asociar lo romántico a esa etapa que es mucho más sensual, más corporal, cuando ella todavía trabajaba solo piezas independientes, en la que se fue despegando de la pintura y se metió en el mundo de la escultura. Luego está la científica, la que empezó a hablar del interior del cuerpo, son todas las radiografías, los esqueletos, todo se empieza a formalizar, que es esa manera también de jugar ya con estrategia, no con grandes sacrificios como se jugaba la romántica en el siglo XIX. Luego pasamos a la hipermoderna, que tiene que ver con las primeras vanguardias, que es donde estaría, por ejemplo, Marcel Duchamp, y ahí están las obras de Mavi, que hacen ese guiño a la didáctica, al arte como cambio de las vanguardias, que además es tan equivalente al momento que vivimos ahora, en el que otra vez nos tenemos que plantear si el arte y la cultura puede ser motor de cambio, son las vanguardias históricas. Y después de la hipermoderna va la dinámica, que es un poco como se está jugando ahora profesionalmente, en el que ya tienes una madurez como para mezclarlo todo, se recuperan jugadas antiguas, al mismo tiempo la intuición y lo analítico están muy unidos. Entonces, claro, en esa línea de tiempo está ordenada toda la obra de Mavi, desde esos primeros momentos, digamos, carnales y sensuales, hasta la dinámica en la que ya son producciones que yo digo que casi ella es una directora de ópera. Bueno, yo lo que diría es que esa línea es una historia de abandonos y de encuentros, abandonos de ciertas técnicas que van desde la, como por ejemplo la pintura, que van desde la soledad del estudio, por así decirlo, hasta ir encontrando o ir desarrollando un lenguaje más próximo quizás al trabajo colaborativo o a la dirección de equipos, como pueda ser acromática. Entonces, en todo ese trayecto lo podemos ver en el medio juego. ¿Qué ocurre cuando llegas al final de Tabacalera, a lo que es la final de partida? Destacaría Naturaleza muerta con Perlas negras, porque esa representa una de las temáticas de Mavi más importantes, que es la temporalidad. Claro, ¿qué ocurre? Que esa pieza son 20 años. 20 años cociendo, haciendo piezas y en los dos últimos años incluso extendiéndola. La primera vez se presentó en el 2001 y para mí es muy importante porque ese fue el primer texto que yo escribí sobre Mavi y ahí nos conocimos. Sí, es muy sensorial realmente, porque las piezas tienen cada una a su propio universo y sí que va a haber mucho contraste entre ellas y sí que de verdad te atrapan a primera vista por los sentidos. Pero yo siempre intento ir un poco más allá y que haya como muchas más capas de profundidad. De tal manera que eso sí que puede ser un enganche. Digamos que ofrezco la belleza como señuelo, pero luego hay detrás siempre mucho análisis, mucha investigación, mucho intentar ir más allá de lo que es la propia belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!